Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 8 de julio de 1579, se descubre el sagrado ícono enjollado. Un día como hoy, en el año 1579, Nuestra Señora de Kansan, un ícono sagrado de la Iglesia ortodoxa rusa, fue descubierto bajo tierra en la ciudad de Kansan, Tartaristán. Nuestra Señora de Kansan rápidamente se convirtió en el ícono más reconocido de la ortodoxia rusa, venerada por siglos. Pero en 1904 se produjo una tragedia cuando unos ladrones robaron el ícono, seducidos por las joyas que cubrían su marco. Se consideraba en su desaparición, había contribuido en una serie de hechos desafortunados en Rusia. Incluso el levantamiento de campesinos en 1905 y la derrota de Rusia en la guerra rusa-japonesa. Aunque luego capturaron a los ladrones, solo quedaba el marco. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado el ícono original de Nuestra Señora de Kansan. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Gracias.